Tecnó amigos, tecnó amigas, bienvenido a uno de los vídeos más difíciles de hacer para mí en lo que llevo del canal Tecnoclips, porque te voy a hablar de lo bueno y lo malo de Xiaomi 14 Ultra y cuando digo lo malo, por más que le rebusco, hay cosas que, encontré cosas muy mínimas pero bueno, antes de hablarte de eso, entremos en detalle lo primero que quiero que veas es el precio de Xiaomi 14 Ultra en Chile por aquí te voy a dejar, inclusive te voy a dejar algunos precios de referencia para Latinoamérica esto nos va a ayudar a comprender un poco más por qué la potencia de este teléfono ya visto el precio, bueno, comencemos a hablar de lo bueno de este Xiaomi 14 Ultra lo bueno, lo primero, quiero resaltar la pantalla, pero quiero resaltar tres aspectos principales bueno, dos aspectos principales de la pantalla primero su resolución, que es 3200 x 1440 y la convierten en una pantalla WQHD+, que es el doble mejor que Full HD+, que es ya digamos lo normal de los teléfonos alta gama del mercado esa sería uno, y la segunda es el brillo tan bueno que da, 3000 nits de brillo el conjunto de esto hace que sin importar el ambiente de luz en el que estés lo vas a poder visualizar, yo tuve la experiencia yo estuve con el teléfono todo un día tomando fotos en volcán, en nevado bueno, en diferentes tipos de ambiente y la pantalla siempre se visualizó y nunca se opacó segundo, es el primer teléfono que yo veo que está llegando obviamente lo más seguro es que las otras gamas o los otros alta gamas de las otras marcas también comiencen a llegar pero ya tiene Wi-Fi 7 explico, para mí es un plus porque está súper actualizado sobre todo para Latinoamérica que apenas estamos, apenas se está implementando Wi-Fi 6 y que tenga Wi-Fi 7 es porque está bastante adelantado a su historia o al tiempo tercero tiene cuatro cámaras Leica y más allá de que las cuatro sean de 50 megapíxeles la textura, la temperatura y el tratamiento fotográfico y de video que Leica le da a estas cámaras del Xiaomi 14 Ultra creo que lo ponen en un modo superior de hecho, yo me atrevería a decir que está llegando muy cercano a una cámara profesional y que podrías ya, por ejemplo si creas contenido y quieres hacer tipo cine tipo, no sé televisión a un nivel profesional estas cámaras lo pueden estar logrando cuarto plus que le veo al dispositivo va de la mano del anterior y es los cuatro micrófonos multidimensionales que pueden capturar sonido de atrás del frente al lado y realmente no vas a necesitar un micrófono adicional o al menos en las pruebas que yo le hice en ambientes con mucho ruido donde yo iba hablando y iba hablando del dispositivo no necesitaba ponerme micrófonos de apoyo y mi voz se escuchaba bastante bien y con muy buen detalle aprovecho para tres cosas primero para que vean la cámara cómo funciona la selfie segundo para que escuchen no tengo ningún micrófono de grabación y tercero para que vean que es resistente al agua está lloviendo no sé si se alcance a notar mi quinto plus va por el tema de la potencia en este momento no hay una aplicación no hay un juego no hay una función que el Xiaomi 14 Ultra no puede hacer tiene el procesador más potente de la actualidad ok o uno de los más potentes verdad así que no vas a tener ningún problema inclusive le hice a AnTuTu y su potencia dio más de dos millones de puntos así que este tema del Snapdragon 8 generación 3 es mi quinto plus a mejorar ¿qué digo a mejorar? es mi quinto plus a resaltar su sistema de carga su sistema de carga que viene 90 watts alámbrico 80 watts inalámbrico y 10 watts en carga reversible creo que también está en un tope bastante interesante aún no le hago la prueba de carga pero según lo que nos dice Xiaomi de 0 a 100 debería estar en 30 minutos estoy esperando a que se descargue mira por acá lo tengo descargando drenando la batería para hacerle la carga pero con 90 watts con 80 inalámbricas es difícil de que no cargue rápido y mi séptimo así mi séptimo plus a resaltar tiene que ver con un accesorio muy importante que Xiaomi lo pensó muy bien teniendo cámaras Leica teniendo todo el profesionalismo de Leica sería muy bueno ponerle un accesorio que haga que las personas sientan este teléfono como una cámara cuando quieran sentirlo como una cámara y después se lo quiten y se sienta como un teléfono bueno este grip o un kit fotográfico que además de hacer tener esto va a tener también la posibilidad de ponerle filtros a estas cámaras así que digamos el complemento de este kit fotográfico también se lo quiero resaltar porque hace que la experiencia sea completa tengo entendido que ciertas unidades de lanzamiento lo van a traer después se va a poder comprar extra pero créeme si te gusta la fotografía y grabar videos te va a gustar teniendo amigos y antes de seguir con lo malo de este Xiaomi 14 Ultra te pido por favor que te suscribas a este canal mira por aquí hay un botón de color amarillo que dice suscribirte lo tocas activas las notificaciones y ahí ya podrás ser parte de esta comunidad ahora si tú lo que quieres es tener privilegios en esta comunidad la idea es que te vuelvas miembro de esta comunidad ¿cómo lo haces? bueno pues donde está el nombre del video dice hacerte miembro y el beneficio es que vas a tener estos videos mucho tiempo antes que todos los demás y adicional a eso vas a poder tener contenido exclusivo sobre los productos ahora sí pasemos a lo malo por más que le busco y le busco y vuelvo y le busco no le veo temas así como que yo diga uff descacharon en esto le fue mal a Xiaomi 14 Ultra o esta opción no mira para mí para mí cosas malas o que la gente lo puede interpretar como un punto menos primero el tema de ESIM por más de que yo le he buscado en la configuración no le veo la opción de configurarle una ESIM puede ser que el teléfono que me prestaron que sea un sample o puede ser que llegue por actualización ok si te llega por favor déjame un comentario diciendo el mío si tiene ESIM lo comprenda el país y tiene ESIM ok eso sería uno y la otra tiene que ver con el peso y el grosor 9.20 mil 9.2 milímetros de grosor y un peso de 219 gramos lo convierte en uno de los teléfonos más pesados y más gruesos del mercado y cuando le pones el grip de fotografía obviamente engrosa un poco más pero todo es cuestión o al menos estos dos aspectos es cuestión de costumbre o es cuestión de balancear que quieres buenas gráficas buen video o quieres un teléfono delgado y que se pierda todo lo de la calidad de Leica y todo eso ok bueno en resumen para mí para mí personalmente lo mejor que tiene Xiaomi 14 Ultra entre todo lo que tiene es el tema fotográfico creo que la coproducción con Leica se nota de principio a final y por qué me gusta tanto porque no necesita ser un experto para sacar los mejores videos las mejores fotos sino que toda esta calibración que le ha dado Leica a las cámaras así que saques una foto y parezca una foto de estudio y la desventaja más fuerte para mí para Iván Coral de Xiaomi 14 Ultra es que no tenga la configuración de E-SIM si a ti te gusta viajar si te gusta hacer esta comprar estos paquetes de datos antes de llegar a antes de hacer un viaje para estar preparado este dispositivo al menos en este momento que yo le estoy haciendo las pruebas no deja configurar ese bueno tecno amigos de esta forma vamos terminando este video de lo bueno y lo malo de Xiaomi 14 Ultra gracias por vernos recuerda vernos en un próximo video síguenos dale like comparte todo eso nos vemos chao 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 chao